¿Qué tal amigos? Yo soy el Javier Huerta Sánchez y por este conducto los invito a sintonizar el nuevo capítulo de Uno por Uno, donde vamos a estar platicando de la impunidad jurídica que habita nuestro país, la mezquindad política que hacen varios actores devenidos de instituciones que deben garantizar la buena democracia, el buen ejercicio del gobierno. También vamos a platicar del proceso electoral en los Estados Unidos y de la violencia de género que habita nuestro país. No te lo pierdas.